¡Hola de nuevo! Bienvenidos a otro video de Vlogmas. Como lo ven por el título, hoy voy a tratar de que sea un día especial. Aunque yo no celebro Navidad, por decirlo así, con todas las de la ley, no sé, vamos a hacer que este día sea divertido. Bueno, divertido en términos de estar aquí adentro de la casa y sola, pero significa eso que puede ser un mal día. No, porque está soleado y es viernes de vestido y ya luego les muestro todo el outfit porque se me ocurrió ponerme las botas con este abrigo que era de mi mamá y que no sé la marca porque no tiene marca, pero en serio, es como que festivo, tienes verde, tienes rojo. Me hice ondas de nuevo porque todavía no me lavo el cabello, todavía no tengo la capacidad mental para eso. Vamos, vamos ahí, vamos avanzando. Ya preparé mi desayuno, es avena, así que les voy a insertar por aquí los clips. Siento que no me esporcé tanto en hacer las botas con este abrigo. No voy a hacer el bowl de avena, pero se hizo lo mejor. Ahora mismo voy a comer mientras comienzo a editar lo que es para hoy, para el vlogmas de hoy, lo que grabé ayer. Y también revisé mi lista de videos de vlogmas de lo que tenía pensado y casi nada fue como lo planeé. Creo que solo hice como 7 que estaban planeados, ya exagerando 11, pero de ahí todo ha sido improvisado y por eso creo que me he atrasado bastante y también por eso creo que no me han gustado muchísimo de los videos. Mi plan para este video era diferente, era comprar dos menús navideños que habían disponibles veganos aquí en la ciudad. Uno es de un restaurante que se llama Yua y el otro iba a ser de un restaurante que se llama Nandala, pero el Nandala solo ofrece menús a partir de las 5 y media y yo no quiero arriesgarme a comer algo muy pesado y que luego me duele el estómago, entonces solo escogí finalmente pagar por el de Yua y vamos a estar probándolo. Es cheesecake, el otro era pie de calabaza con crema de coco, yo quería eso, pero ya nada, ya nada. Solo vamos a probar un menú, vamos a ver qué tal y eso los voy a mostrar para el almuerzo, así que definitivamente tengo que comer mi avena ahora mismo para no estar muy, muy, muy incómoda, es decir, muy llena cuando llegue el menú. Y ya avancé un poco cortando el video, terminé mi avena y ahora son como las 12 y media del día y ya llegó la comida. Eso rimo, otras rimas como siempre. Lo voy a servir todo así como en platos, como si yo lo hubiese preparado, pero ya sabemos que no lo preparé yo. Oigan, esto se supone que era cheesecake y se hizo como una masa por el calor porque está haciendo full sol. Así que, sí, ahí está el cheesecake. Primero voy a probar el pan relleno, tiene champiñones, tiene pimientos, tiene como una salsita, todo es vegano, obviamente. Y no sé qué más, pero se ve interesante. Creo que también tiene apio y cebolla, no sé, vamos a ver qué tal. Mmm, sabe como a pizza. Vamos a otra mordida. Esto está súper crujiente por afuera, suave por dentro, también tiene aceitunas y también tiene zanahoria. A veces cuando pongo la cámara tan lejos, no sé si está grabando o no, pero vamos a seguir con lo siguiente. Esto es seitan, que es la proteína del trigo. Vamos a ver qué tal está. Esto está, la textura está un poco extraña, no está tan firme como el seitan normal, pero veamos. En realidad creo que sí está súper bueno. Tiene como una salsa de champiñones y no está muy salada porque a veces este tipo de salsas las hacen extremadamente saladas. Y la ensalada es una ensalada Waldorf, tiene manzanas, nueces, arándanos, tomates, cherry y una salsa como tipo mayordiza. La textura del seitan no me encanta, pero de ahí el sabor está súper bien, la ensalada súper bien. Este pan, lo mejor de la vida. Vamos a dejar el seitan y probemos qué tal está el postre, que era un cheesecake, pero se hizo como una masita. El sabor está bastante bien. Es como comer un mousse de anacardos con salsa, mermelada de frutos rojos. Y esa va a ser toda la degustación de este menú. Creo que la galaxia sabía que no tenía que comprar otro menú, porque imagínense si compraba otro menú. Creo que la cantidad de comida hubiese sido tan grande que no hubiese sabido qué hacer. O hubiese guardado para mañana, quién sabe. Pero yo creo que está súper bien servido. Todo esto costó 15 dólares, el otro también costaba 15 dólares. Cuando iba a cenas navideñas en casa de mi tía, aún las hace, pero yo ya no vivo en Puerto Viejo. Recuerdo que lo único que comía cuando no era vegana era como pollo o pavo. Y había una época que no me gustaba el pavo, entonces siempre era pollo. El arroz, que tenía trocitos de pimiento rojo, verde y amarillo, o naranja. Y también un poco de choclo, le ponían crema de leche. Y hacían una ensalada solo con, no sé, lechuga, pasas, también manzana, nueces. Creo que era muy parecida a esta, pero ya era eso. Y el postre casi siempre era pastel o helado. Y también hacían pan relleno, pero con una cosa que se llama condumio. Que es prácticamente algo que también le puedes poner de relleno al pavo. Entonces era como, no sé, a nadie le gusta el condumio. Voy posiblemente a terminar de editar mientras digiero todo esto y lo ingiero también. Y luego los veo para seguir con el video y este día especial. Bueno, estoy tratando de que sea un día especial, pero no lo sé. Es que, en serio, miren ese pan. Está perfecto. Y esta era la visión que tenía para el outfit. Te puedes poner shorts negros por debajo. Los míos están sucios. Pero tengo estas plataformas. Son de Steve Madden. Ya se las he mostrado. En Quito las paso usando todo el tiempo. Porque son súper cómodas, aunque no parezcan. Y son enormes. Entonces te hacen sentir más alta. Y de ahí este abrigo que siempre uso como vestido porque me queda lo suficientemente largo para usarlo como vestido. Siento que es súper cómodo porque es como que ya. Todo un outfit y es solo una prenda. Y listo. Yo creo que podría salir así. Sí. Díganme ustedes. Si está aprobado o no aprobado para la cena navideña. En otras noticias estuve editando por las últimas casi dos horas. Y ya casi terminó. Pero adivinen cuánto nada más tengo para publicar hoy. Y tengo cinco minutos. Cinco minutos. Yo pensé que por lo menos acaba ocho. Pero no. Y es porque ayer me comencé a sentir peor con lo de la garganta. Y me comencé a sentir peor por todo. Grabé el video súper rápido de preguntas y respuestas. Estuve a punto de borrarlo hace un momento. Pero dije, Cintia ya deja de borrar los videos. Yo sigo súper llena de la comida de hace un rato. Puedo comprar papitas o algo así. Pero estoy súper 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 llena. Y no he estado entrenando porque no tengo mucho ánimo. Llegas al punto que ni entrenarte da ánimo. No sé cuál es hacer. El año pasado hice una lista de películas navideñas favoritas. Les voy a dejar ese video por aquí. Y ahí tengo un montón. Y no todas son como animadas o para niños. Hay algunas que son hasta de terror. Entonces, ahora mismo la tarea es terminar de editar. Sin derretirme en el proceso. Porque sigue haciendo un montón de calor. Y yo sigo sin cambiarme el outfit. Y listo. Ya se subió el video. Aquí está. Ya lo publiqué. Y también aproveché para descargar dos películas de Netflix. Y bueno, ya nos cambiamos. Ya me hice esta colita. Porque en un rato me voy a ir a caminar escuchando un podcast. Me atrasé con uno de los episodios de No salgas de casa con Mariana y Sara. Que es uno de mis podcasts de crimen favoritos. Ya en serio tengo que lavarme el cabello porque está extraño. Pero todavía no encuentro la energía mental para eso. Así que esperemos que sea mañana el último día de no lavarme el cabello. Ya les voy a mostrar cuáles son los zapatos que voy a usar. Porque los compré recién. Fue como uno de mis regalos. De diciembre de mí para mí. Y son zapatos veganos. Y son hechos con materiales sustentables. Supuestamente. Y estos son los zapatos. Si notan ahí tiene la V de Vella. Creo que se pronuncia Vella o V... Vella. No sé. Algo así. Y los compré porque son para caminar, para correr. Y me gustan porque son blancos. Los que tenía antes eran negros. Y ahora estoy como en mi fase de querer todo blanco. Lo único es que, por favor, antes de ponérselos. Sí le pongan un spray protector. Porque yo no compré uno. Y ahora ya valí. Entonces, cuiden sus zapatos, por favor. Otra cosa favorita que me hace feliz. El atardecer. Así. Cuando está despejado. Y entonces la luz entra por la ventana. Y crea esas sombras. Bellísimo. Bellísimo también. No se, no se, no se, no se, no se, no se. ¡Gracias!